Buenos días, gracias por el espacio que nos está dando. La pregunta número uno, ¿cuál es tu nombre? Raúl Madrigal. Raúl Madrigal. ¿Cuánto tiempo lleva laburando aquí en esta escuela? Aquí tengo unos 19 años. Oh, 19 años. ¿Y la función que ejerce en esta escuela cuál es? Soy de mantenimiento de la entendencia. ¿Y de gusto de trabajo? Sí. Sí, está bien. No es muy buen trabajo. ¿Ha detectado bullying aquí entre los alumnos? Sí. ¿Mucho...? Sí, 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 sí. Pero, ¿bullying no tan gráfico? No, así como carrilla y eso, todo eso. ¿Y cómo se relaciona usted con los alumnos? No, 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 me hacía muy bien con ellos. No, 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 no... ¿Y el material que utiliza para la limpieza si lo tiene en la escuela? Si, es lo adecuado. ¿Nunca nos falta nada? No, cuando hay, lo pedimos y es un proveedor aquí. El director siempre nos ha dicho que cuando falte algo. Y pues en caso de todos los desastres naturales que hay como temblores, ¿Ustedes, mi gente, tienen algún plan de evacuación o están como capacitados para eso? Pues no, nosotros estamos sujetos a lo que hacen aquí, que se van. Todos salen para acá, para nuestro pedazo, o a aquel lado, o a nuestro grupo. Pero nosotros, en fin, como personal de intendencia no tenemos. Pero que seguimos las reglas que tienen aquí. Bueno, pues serían todas las preguntas. Ok.